El motivo de organización de campaña nos apremian un poco los tiempos porque mañana está viajando una persona al litoral y la idea es que en el transcurso del día de hoy alguna persona que pueda hacer algún donativo de ropa o algún alimento no perecedero para llevarle a la gente que está pasando un mal momento producto de las inundaciones se lo podemos recesionar en el transcurso de la mañana tarde así mañana las personas que viajan pueden asistir con esa ayuda Simplemente alguna ropa, algún alimento no perecedero como decía recién que no requiera ningún tipo de refrigerio ya que va a ser transportado y no hay cámara de frío y algún producto de limpieza como puede ser un agua lavandina, etc. Para la gente litoral que lamentablemente producto de las últimas lluvias tuvieron un incremento en el caudal del río y afectando a las zonas costeras Y hoy podemos llegar a copiarlos en Zapiola 430 que es la dirección que tenemos en Defensa Civil que sean por ahí acopiados en algún tipo de bolsa condicionadamente no podemos acopiar colchones porque el vehículo que va no tiene esa capacidad simplemente nada, ir en ropa que por ahí tengan en desuso y en buenas condiciones para los chiquitos sobre todo que son los más afectados y bueno, para la gente que lamentablemente además de afecto perdió un montón de cosas ¿Hoy durante todo el día pueden ir? Sí